Bienvenidos otra vez al mundo de Bloodborne, esta vez estamos en el New Game Plus y voy a intentar hacer todos los jefes sola. Ahora, esta va a ser una excepción porque aquí puedo pedir ayuda a Gascoin. A ver si viene. Yo creo que... Si, toca la campana de armadura si necesitas ayuda. Está demorando mucho. Creo que necesito hacerlo justo encima de la nota. Vamos a ver si funciona ahorita justo encima de la nota. Ya viene. Hola amigo. Vamos, vamos. Lo que hice fue que... Limpié el camino. Así no tener que pelear con nadie. Creo que no maté los de arriba arriba. O sea, gigante. Tengo que asegurarme aquí. Ok, este está down. Sí, sí lo maté. Vamos para Bestia. A ver cómo va, porque... Este es uno de los jefes más riosos. Debo de arriba arriba. Vamos, vamos. No tenemos que ir a la zona de la zona. No tiene que ser de aquí. Vamos a ver. No hay que ir a la zona de la zona. No hay que ir a la zona. No hay que ir a la zona. O sea, no hay que ir a la zona. Uy. Uy, tengo que pegarle Porque si le vas la cantidad de vida Nice Joder, me la jodió hoy Ouch Jodió hoy no va a durar mucho Voy a echar acá Nice Ahora me dio tiempo a usar un literal Siempre que intento hacerle un backstab Me interrumpe Oh, Narskoy Ya murió Ahora soy yo y Esta cosa A ver, tiene un buen alcance Shit, me la jodió Yo creo que esto me va a llegar Creo que es uno de los jefes Que más tiempo me toma Matarlo Más por ser cuidadoso Estos mismos movimientos que hace Estamos en un área bien cerrada Aquí puedo aprovechar un poco ¿Cómo fue que me dio ahí? Ah, pero hay que haga Haz el goroto Oh, shit, ahora no Shit No Pasa que hay balas por aquí Pero Nos agarré ya Vamos, vamos, ahora Shit Me siguen interrumpiendo Toma Toma Estoy dando así Porque al final hago más daño Que como empecé a herar Si Hago más daño Normal Y acá sí Ahora, ahora No puedo creer Al menos de ahí Joder, que alcanza Voy a dejar que haga su cosa Shit Solo tengo que darle como dos o tres veces ya Toma Toma No veo, no veo Toma Toma Bye, bye Bestia Down Y nos vemos Y nos vemos en la siguiente Con Gascoin El pobre que nos acaba de ayudar Y nos vemos en la siguiente